Buenos días, Jorge, Eric, Michael, Hugo, Daira. Gracias, Jorge, por activar su cámara desde un principio. Buenos días, Michelle, buenos días, Jimena, Melanie, buenos días, Rocío Rodríguez, buenos días, Elí. Gracias por ver mi ingresa, me activan cámara, buenos días, José. ¿Cómo han estado? Acaban de recibir su primer clase, ¿verdad? Sí, mis, hola, buenos días. Buenos días, ¿madrugan ustedes a recibir clases? Eso está bueno. ¿Qué aplica? No, mis, nos quita el sueño, mis. Pero está teniendo nuevos conocimientos. Sí, mi hija. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Porque recordemos, mis amores, que ustedes, pues ya están también casi que en la recta final, ya están en un cuarto bachillerato, un año más y a trabajar, ¿verdad? Porque eso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? Llegar a graduarnos y poder trabajar. Díganme si estoy en lo correcto. Buenos días, mis. Buenos días, mi amor. Si estamos en lo correcto, ¿verdad? Recordemos que a todos nos gusta ya poseer nuestro propio dinero y decir, ah, bueno, me voy a comprar un pantalón, unos zapatos, me voy a empezar a hacer un ahorro, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr cuando nosotros ya ganamos nuestro propio dinero, ¿verdad? Entonces, me alegro mucho, jóvenes, que estén iniciando, ¿verdad? Su jornada del día y prácticamente culminando una semana laboral también, ¿verdad? Porque ya hoy estamos viernes y ya hemos trabajado durante una semana, ¿verdad? Completa prácticamente. Y ustedes saben, saben muy bien, ¿verdad? Qué han logrado durante la semana y qué han dejado inconcluso, ¿verdad? Entonces, por favor, durante cada semana a seguirnos aplicando, a ponernos nuevos retos, ¿verdad? Que nosotros podamos alcanzar también. Bien, recordemos que cuando nosotros nos ponemos metas, nos sentimos comprometidos con nosotros mismos para poder alcanzarla, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y nosotros sabemos muy bien que estamos en el tema de acentuación, ¿verdad? En la clase anterior yo les compartí un vídeo en el que se les daba explicación acerca de cómo aplicar la regla de acentuación según varios criterios, ¿verdad? Porque recordemos que debemos respetar diptongos, triptongos y actos, ¿verdad? Monosílabas. Entonces, esas son reglas que nosotros debemos tomar en cuenta para poder colocar la tilde, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con ese mismo tema y nos vamos a ubicar ahorita en la página 187. Recordemos que hoy trabajamos nosotros nuestra actividad de la semana, ¿verdad? Entonces, yo les tengo que compartir hoy unas palabras. Ustedes las van a escribir, por favor, cuarto bachillerato, con otro color al que usted va a estar utilizando para escribir. Me va a colocar la tilde. Es decir, si usted está escribiendo la palabra con negro, agarra un rojo, un verde, un morado, un celeste, lo que usted quiera. Y con ese color me le va a colocar la tilde o me va a encerrar la sílaba tónica, ¿verdad? Entonces, recordemos que, como decía el vídeo del día miércoles, toda palabra va a tener una sílaba tónica. Es decir, aunque no veamos una tilde, va a tener una sílaba en la que yo tengo que hacer mayor fuerza de voz, ¿verdad? Y entonces las demás van a ser sílabas átonas. ¿Por qué? Porque en ellas yo no voy a hacer fuerza para pronunciarlas, sino que las voy a pronunciar en un mismo volumen, en un mismo nivel de tonalidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, jóvenes, yo sé que para varios pues es bastante fácil el tema, pero para una mayoría es un poquito complicado, ¿verdad? Porque todavía no logramos identificar la sílaba tónica. Buenos días, Hugo. Mis. ¿Sí? O sea, supóngase, solo es pregunta. O sea, así como en la primera donde dice caso, o sea, tengo que poner a la par caso y caso. Ahorita vamos, sí, porque le está pidiendo, acá en la instrucción dice las siguientes palabras pueden tener varios significados, ¿verdad? Ajá. Si yo la coloco como caso, va a tener un significado. Y si la coloco como caso. Sí, otro cabal. Tendría otro significado. Aunque, veamos aquí también, Hugo, porque aquí nos dice... Ah, sí, sí. Ahí dice que algunas, que esas que se les pone el acento no se usan, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Ajá. Sí, porque nosotros ya vimos palabras homófonas también, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado en esa parte. Entonces, la instrucción dice, las siguientes palabras pueden tener varios significados, según el lugar donde se les marque el acento. Escribe las diferentes opciones de acento en cada una. Por ejemplo, fábrica, fábrica. Toma en cuenta que algunas veces las otras opciones de acento no se utilizan, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que ustedes se vayan apoyando ahí de su diccionario para verificar, ¿verdad? Si existe o no la siguiente palabra, ¿verdad? Que sería contigo, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, vamos a iniciar ahorita con esa página y nos vamos a enfocar en trabajar esa primera parte, ¿verdad? A ver, ¿será que la palabra caso tendrá otra con tilde? Sí, sí, sí. Dice así como que, supóngase que ya pasó, o sea, aquel casó a estas dos personas. ¿Casó? De casar, dice usted. Ah, de casar, de un matrimonio. Veamos, entonces. Sería caso y sería caso la opción, ¿verdad? Ajá. Bueno, trabajemos ahí, por favor, y cuando tengamos dudas vamos a preguntar. La tilde dice que con otro color. Exacto, ajá. Ajá. Trabajémoslo, por favor. Me avisan ahí cuando... Río, sin tilde. Y con tilde. Bien. En la I. En la I. Lo que tienen que... Yo sé que hay que, más que todo hay que poner como que, leer esa misma palabra, pero verificar si sí. Exacto. Usted la va a escribir así como le aparece ahí, pero va a verificar si existe una opción de colocar en el otro espacio, pero esta misma palabra con tilde. Pero para ello usted debe verificar, ¿verdad? Si realmente existe la palabra. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra calle. Calle sin tilde, ¿qué es? La calle. La calle, ¿verdad? Transita uno. Ajá. Y con tilde. Es de que yo callé a alguien, no sé. El verbo callar. Yo callé. Exacto, muy bien. Vaya, vayamos verificando ahí, por favor. La palabra que le aparece ahí dice cortes. ¿Sí? Cortes. ¿Qué quedará? Cortes, un tilde en ahí. Ah, cortes es de cortar y cortes de... De buenos modales. Exacto, muy bien. La palabra que le proporciona la siguiente es crítica. No, le proporciona critica. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? La palabra que nos proporciona es critica. Y usted tiene que colocar otra utilizando una tilde si existe, ¿verdad? ¿Cuál sería? Crítica. Crítica, muy bien. ¿En dónde llevaría la tilde? En la primera I. La primera I. ¿Y la sílaba tónica en dónde la lleva la primera palabra? En la segunda I. Exacto, critica, muy bien. Lleva sílaba tónica nada más, ¿verdad? Pero no lleva tilde. Veamos en la siguiente palabra. Sin que usted utilice la palabra que le proporciona, hay otras dos opciones. Porque ahí le dice estímulo. Esa es la palabra que le está proporcionando. ¿Estamos todos en lo correcto? Sí. Bien, estímulo dice ahí, ¿verdad? Porque la fuerza o la sílaba tónica la hago en mu. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Entonces, todavía hay otras dos opciones aparte de esa, ¿verdad? Sí, porque puedo poner estímulo o estímulo. Exacto, puedo colocar estímulo o estímulo, ¿verdad? Entonces, esa misma palabra la puedo convertir en aguda y la puedo convertir en esdrújula. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿qué ponemos las dos de esas? Coloquen esas dos nuevas. Entonces, en ese ejercicio vamos a colocar nosotros los tres tipos de acento, ¿verdad? Grave que ya nos dieron, esdrújula y aguda, ¿verdad? Que son las nuevas que vamos a colocar. Tenemos la palabra sabia. ¿Qué otra palabra podemos colocar? Sabía. 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 Sabía, muy bien. Sabía del verbo saber, ¿verdad? En pasado. Y sabía, ¿de qué? De sabio. De sabiduría, muy bien. Sabía, de sabiduría, muy bien. Tenemos la siguiente palabra. ¿Egreso? Egreso. Ah, muy bien. Egreso de yo, ¿verdad? De la primera persona del singular. Y egreso de él, ¿verdad? Que sería en pasado. Rotula es la palabra que nos está, nos está proporcionando. ¿Qué quiere decir? De como, es que yo creo que es como enmarcar algo, ¿no? Rotular. Rotular, exacto. De rotular, ¿verdad? Bueno, aquí hay cuadernos, aquí hay libros, aquí hay lápiz, aquí hay, ¿verdad? Como hacer una clasificación, estoy rotulando, exacto, muy bien. ¿Y la siguiente opción? Rótula. Rótula de la rodilla, ¿verdad? Muy bien. Podría ser también rotuló, ¿verdad? Del mismo verbo, pero en pasado. En la última igual es igual que la de estímulo, que, o sea, tiene dos opciones. Dos significados, ajá. Según en donde se le va a colocar la tilde, ¿verdad, Hugo? Sí. Porque acá nosotros la tomamos como una grave, porque solamente le vamos a encontrar la sílaba tónica, más no una tilde, ¿verdad? Ajá. Y dice termino. ¿Quién termina? Yo. Yo termino, ¿verdad? Sí. Y podemos poner terminó y término. Ajá. ¿Terminó quién? Él. Ajá. Término, ¿verdad? Este es un término muy interesante porque vamos, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. Y dice, escribe sobre la línea la palabra que, según el lugar de su acento, complete correctamente cada oración. Ahí nos dan la opción de equivoco, equivoco, equivocó. Esas son las opciones que nos dan. ¿Cuál sería la correcta para esta oración? El uso incorrecto de la acentuación puede producir más de... Equívoco. Equívoco. Muy bien. Con tilde en la i. Y es una palabra esdrúcula, ¿verdad? Se quedaron atónitos cuando el robot emuló perfectamente los movimientos de uno de los científicos. Busquen la palabra... Sí, con tilde en la o. Exacto. Busquen la palabra emuló, por favor. ¿Qué significado tiene emuló? Yo sin buscarlo entiendo que es como que funcionó. Exacto. ¿Qué manda? Emular es imitar. Exacto. Muy bien. Entonces, nos topamos con el caso, ¿verdad? De que es con tilde, ¿verdad? Es una palabra aguda, emuló. Muy bien. Hacemos a la siguiente, por favor. Cuando yo a alguien es porque hay motivos más que suficientes para ello. Cuando yo... Critico. 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 ¿Cuál opción sería? ¿Primera, segunda o tercera? La segunda. Critico. Critico. Muy bien, la segunda. Y me encierran, por favor, la sílaba tónica. Me tranquilicé un poco cuando, al fin, el cirujano me diagnóstico, diagnosticó, diagnosticó una afección sin importancia. ¿Uno, dos o tres? Tres. 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 Muy bien, diagnosticó. Es una palabra aguda, ¿verdad? De diagnosticar en pasado. Muy bien. Las calculadoras electrónicas han desplazado a las antiguas reglas de cálculo, cálculo, cálculo de los arquitectos. Cálculo. Cálculo. ¿Qué opción es? Uno. La primera, la uno. Muy bien. La cítara, 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 es un instrumento de cuerda parecido a la guitarra. ¿Qué opción? La primera. La primera, cítara, muy bien. Me han dicho que si depósito, depósito, depositó, más de 600 quetzales en una cuenta, me regalan un exprimidor portátil. Es la dos. Una. Me han dicho que si depósito, depósito, ajá. La dos. La dos. Muy bien, correcto para los dos. Depósito, muy bien. Un capítulo, capítulo, capítulo del libro está dedicado a las cuestiones medioambientales más preocupantes. La primera. La primera. La primera. Capítulo, perfecto, muy bien. La promulgación de la ley de divorcio generó, 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 generó protestas de algunos sectores conservadores. La tres. La tercera, muy bien, la tres. Me gustan los deportes populares. Cuando no practico, practico, practicó, fútbol, tenis o básquetbol. La dos. La segunda. La segunda. La segunda. La dos, la segunda, perfecto. Muy bien. Veamos acá. Tenemos ahora la siguiente página, por favor. Y en esta, escribe el plural de las siguientes palabras. Presta atención a las tildes. Recordemos que muchas de ellas, cuando cambian al plural, pierden o cambian el lugar de su tilde. Otras las conservan, ¿verdad? Muy bien. Almacén. Almacenes. Esa sí le queda igual. La tilde. Escuche cómo es. Almacén. Almacenes. Almacén. No, creo que no haya tilde, creo. En plural, pierde su tilde. Almacén, almacén, almacenes. Hugo. Sí. Pierde su tilde. Sí, sí, escúchame. Porque se convierte en grave, ¿verdad? Entonces, las graves, cuando terminan en NS o vocal, su tilde, ¿sí? Anís. Anís es. Con o sin. Sí, creo. Sin tilde. Certamen. Certámenes. Con tilde en A. Certámenes. Con tilde en la A. Muy bien. Carácter. Carácteres. Creo que también es tilde en A. Carácter. Carácteres. 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 La podemos tomar. Recordemos que esta es una palabra también que tiene varios significados, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Creo que con tilde porque si no la lleva, pues ya es otra palabra. Ya sería, ajá, con otro significado. Perfecto. Xelín. Xelín. ¿Cómo cambiaría a plural? Xelín. Xelín. ¿Con o sin tilde? Xelín. Sin tilde. Xelín. Xelín. Muy bien, Hugo. ¿Con paz? Con paz. ¿Con o sin tilde? Xelín. 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 Sin tilde. Muy bien. ¿Una duda? Sí. Los que no tenemos libro, ¿copiamos solo la palabra o toda la oración? Tienen que ir, es que ahorita solo estamos viendo palabras, tienen que copiarlas, tienen que escribirlas, ¿verdad? Sí, pero o sea, en el libro están como una tipo oración, entonces escribimos todo el párrafo o solo la palabra. No, la parte que estamos viendo ahorita es solo palabra, la anterior sí era oración. ¿Pero copiamos toda la oración o solo la palabra? Toda la oración tiene que ser, lo único que usted no lo va a trabajar en este momento, ¿verdad? Sino que en las palabras sí puede, porque no es mucho lo que tiene que escribir. Muy bien, y vamos con la palabra dictamen. 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 Dictamen, dice acá, ¿cómo se dice? Dictamen, con tilde en la A. Muy bien, porque se convierte en una palabra esdrúcula, ¿verdad? Y recordemos que la regla dice que las esdrúculas siempre van a llevar tilde. Especimen. Especimen. Sí, 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 sí. Muy bien, ahí vemos que conserva tilde, pero en un lugar diferente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué manda, Jimena? La otra es gravámenes, 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 muy bien. Tilde en la A, muy bien, en la siguiente. Jóvenes, con tilde en la O. Jóvenes con tilde en la O, muy bien. En singular no tenía, en plural ya conserva una. Líquenes, con tilde en la I. Líquenes, muy bien. Órdenes. Órdenes, con tilde en la O, no. Órdenes, con tilde en la O, muy bien. No tenía y ahora ya tiene una tilde. Muy bien, vamos a pasar. La parte número tres. En la dos no vamos a trabajarla, nos vamos a saltar a la tres. Coloca las tildes a las siguientes palabras donde sea necesario. A ver, agarren un color diferente, como ahí tienen negro, agarren un rojo, un azul, un morado, un verde, el que tenga, por favor. Y coloque tildes. Solito, empiece a colocar las tildes, por favor. Me hizo una pregunta. ¿Gimena? ¿Sí, Jimena? No sé si me escucha bien. Ojalá que sí. Pero como yo no tengo libro, ¿verdad? Y yo estaba copiando las páginas. Este párrafo no lo copié. Yo copié el listado de palabras que estaban mal tildadas y las he llevado en tilde. Y las escribí. No sé si está bien así. ¿De qué parte me está hablando, nena? En el párrafo donde tenemos que poner tilde. En el siguiente texto aparecen algunas palabras que están mal acentuadas. No. Ahorita vamos a trabajar la parte 3. Veamos. En el párrafo también tienen que colocar ustedes tilde, ¿verdad? Dice, en el siguiente texto aparecen algunas palabras que están mal acentuadas. Escríbelo nuevamente en tu cuaderno y marca las tildes correctamente. Esa es la parte que les dije que no vamos a trabajar. No sé si me comprenden. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahorita la parte 3, por favor. Para mientras usted trabaja ahí solito la parte 3, yo voy a tomar asistencia. Porque luego les voy a hacer el dictado de palabras, que es el que me tienen que enviar. ¿José? Presente. ¿Daira? Presente. ¿Ariana? ¿Belén? Presente. ¿Jorge? Presente. ¿Michel? Presente. ¿Sergio? Presente. ¿Henry? Presente. ¿Presente, mis? Muy bien. ¿Hugo? Presente. ¿Yancarlo? Presente, mis. ¿Eli? Presente. ¿Katerin Dayana? Presente, mis. ¿Carlos Antonio? ¿Presente? ¿Rosa María? ¿Rosa María? ¿Alicia? Presente. ¿Nena, necesito que me participe en la clase hoy en mi reina? ¿Brian Javier? Presente. Igual, hay que participar más. ¿Michael? Presente, mis. ¿Me extraña que hoy no esté participando Michael? Sí, yo le he contestado. Ya, ah, bueno, muy bien. Perdón ahí entonces. No le vi cuando me contestó. Eh, Jimena. Presente. ¿Giren? Presente. ¿Rocío? Presente. Estefany Rocío. Erick Antonio. Presente. Meilin Andrea. Mitzi. Jeremy. Presente. ¿Melanie? Presente, mis. ¿Quimena? Presente. ¿Lucía? Jacqueline Amanda. Vivian. Presente. María Celeste. Presente. Jennifer Rodas. Presente, mis. Ashley. Yasmín. Muy bien. Gracias, mis hijos. Vamos a colocar ahorita. Espero que usted ya haya realizado la... Sí. Sí. Eh, no sé si me tomó asistente. Sí, mi amor, sí. Veamos entonces. Eh... Bueno, gracias. Bueno, no sé si ustedes ya trabajaron la parte de ortografía. La que mando en la hoja de actividades. ¿Cuál es la sopa? Sí, mi amor lindo, la sopa. Ah, ya, ya. Muy bien. ¿Qué es lo que usted me va a enviar el día de hoy al correo? Esa sopa. Y las palabras que le voy a dictar ahorita. Es decir, usted me va a tomar dos fotografías muy, muy bien claras. Y recordemos que escriban ahí, por favor, actividad de tres. ¿Esta es la actividad tres o cuatro? Tres, ¿verdad? O no? Cuatro, mis. Cuatro. Gracias. Muy bien. Coloquen ahí actividad cuatro. Muy bien. Les voy a dictar unas palabras. Y lo que ustedes van a hacer en este momento es encerrar, escuchen, encerrar la sílaba tónica y colocar tilde cuando la necesite la palabra, ¿verdad? Entonces, cada palabra que usted coloque va, entre cada palabra, perdón, va a dejar una línea de por medio, ¿verdad? Y usted me va a escribir a la par qué tipo de palabra es. Por ejemplo, la primera palabra es capaz. Capaz con Z al final. Entonces, usted me va a encerrar en esa palabra la sílaba tónica que sería PA. Y me va a escribir si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Entonces, va a colocar capaz, aguda. ¿Sí me comprenden? Es que si tienen tilde, las clasificamos así. Aguda, grave o esdrújula. Sí, tienen que hacer la clasificación. Entonces, capaz, aguda, ¿verdad? ¿Sí me comprenden cómo le van a hacer? Entonces, marcan la tónica, colocan la tilde cuando lo necesitan y me identifican qué tipo de palabra es. ¿Estamos claros ahí con la instrucción? Necesito que me respondan para poder continuar, ¿sí? Sí. Muy bien. Coloquen ahí números del 1 al 15, por favor. Ahí se recuerda que esta es su actividad, ¿verdad? Número 1. Capaz. Número 2. Gire, no lo veo en la cámara. Bien, me dice que esta violita es que estaba copiando algo. Muy bien. Número 2. Atocigó. Atocigó. Número 3. Desazón. La primera es S y la segunda es Z. Desazón. ¿Cómo dijo? Desazón. Número 4. Oportunidad. Oportunidad. Número 5. Número 5. Podrían. 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 Número 6. Contiene. 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 Número 7. Túnel. Túnel. Número 8. Intrínseco. Intrínseco. Con S. Intrínseco. Número que sigue. Mística. 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 Usted tiene que estar atento a cómo la pronuncio, ¿verdad? Por la situación que vimos anteriormente, ¿verdad? Sí. Mística. Muy bien. Número que sigue. Hígado. Hígado. Número que sigue. Ya son las 10, Miss. No, son 15. Ah, son 15. Ajá. Ya, ya, perdón. Explícamelo. Explícamelo. Llévenselo. Llévenselo. ¿Cómo me dice ya? Llévenselo. 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 Número que sigue. Ejército. Ejército. Número que sigue. Corazones. Corazones. Y por último, reloj. Reloj. Muy bien. Trabajen ahorita identificando tildes y colocando qué tipo de palabra es, por favor. Nos vamos a volver a conectar porque solamente tenemos tres minutitos. Trabajen ahí, por favor, yo voy a estar subiendo acá un video ahorita. Sí, mi hijo. Dice que yo no voy a poder enviarle la tarea hasta nomás termine la clase. ¿Perdón? Yo no voy a poder enviarle la tarea nomás termine la clase. ¿Por qué? Porque me falta, como no tengo el libro, tengo que volver a copiar todas las oraciones y obviamente eso no me da tiempo. No, es que eso no es lo que me envían. Ustedes me envían únicamente estas palabras que acabo de dictar, ya identificadas y colocándole la tilde y la parte de ortografía que les coloqué en la hoja de actividades. ¿Qué es lo que nos está haciendo en la hoja de actividades? ¿Qué es lo que nos está haciendo en la hoja de actividades? Quiero verlos a todos trabajando jóvenes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.